Antonio Ayala Soler, Cartagena, pues mis tres hijos, mi mujer y mis padres, mis hermanas, en general toda mi familia. Pues el primer día, bueno, el nacimiento de mis tres hijos. Tengo la suerte de tener varios, pero en especial que siempre, 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 siempre está ahí es Sardi. A la que me gustaría conocer, pues David Beckham, Mar Anthony, El Caldero, Huracán Cártel. Deseo, pues salud sobre todo para toda mi familia y que salgan algunas curas para el cáncer. Jugador al que admiro Cristiano Ronaldo, Jordi Fábrega, Canuté, Antonio Pillo. Del año pasado, pues con el que me enfrentaba, Borja Iglesias. Guijuelo. El Bernabéu. Pues el que, la primera vez que fui convocado con el primer equipo del Real Valladolid en primera división. Pues una final de Champions. Bueno, Ayala, soy Pepe y soy el encargado de hacerte la pregunta sorpresa. Y bueno, aprovecho este momento pues para preguntarte que hace muchos meses ya me compré una antena que no me servía y tú me dijiste que me la ibas a comprar, que a ti te hacía falta y tal. Y llevo ya un montón de tiempo esperando y siempre tienes una excusa, que si tiene que llevar al niño a entrenar, que si tiene que recoger a la mujer y nunca viene, nunca viene a mi casa y nada. Preguntarte que cada vez cuando viene a mi casa por la antena, porque es un armatoche que no veas y a ver si te decide ya a venir a mi casa, ¿vale? Bueno, Pepe, tío, es que ya sabes, los niños me ocupan mucho tiempo, no tengo tiempo para nada y luego lo siguiente que es que no sé cómo decirte que no la quiero.